¡Hola! ¿Tienes muchas cosas por hacer? ¿No te gustaría tener un descanso? Hoy aprendemos a ahorrar el tiempo con Excel y el rango dinámico. Cogemos un conjunto de datos, lo convertimos en una tabla, o como también se llama, un rango dinámico de Excel. Después, creamos una fórmula y ponemos como uno de los argumentos de esta fórmula nuestro rango dinámico. Cada vez que añadimos registros a nuestro rango dinámico, la fórmula se va a actualizar sola. Lo mismo vale para tablas dinámicas, gráficos y también listas de validación de datos. Por cierto, cuando termines este vídeo, descárgate el fichero con deberes y practica en casa. ¡Empezamos! Primero de todo, veamos con un ejemplo cuál es la diferencia entre rango dinámico y una lista de datos habitual. Aquí tengo una lista desplegable con productos. Hemos aprendido cómo crearla en el vídeo anterior. También tengo la fórmula BuscarV, que nos encuentra el precio de producto en la tabla de búsqueda. Puedo seleccionar cualquier otro producto y veo que la función BuscarV actualiza el precio. El problema que tenemos aquí es que si mañana queremos añadir un nuevo producto, por ejemplo, que sea Yorit, Tab, que venga del proveedor, listos Juan. Mira, he puesto dos letras y como Excel ve que arriba tengo una palabra con estas letras, me propone el autorrelleno. Lo quiero aceptar, por lo cual le doy al Tab y el precio son 15,22. Ahora, si vuelvo a mi lista desplegable, no veo mi nuevo producto en esta lista. La función BuscarV también hace referencia a la tabla antigua. Ahora bien, si convertimos nuestra tabla de búsqueda en un rango dinámico, todo esto se actualizará automáticamente cuando añadimos un nuevo producto. Vamos a ver cómo se hace. Primero de todo, para convertir un conjunto de datos en una tabla, tienes que tener las celdas vacías a su alrededor, registros en cada celda y también las cabeceras de columnas. Si no tienes nombres de columnas, Excel te pondrá columna 1, columna 2, columna 3. Vale, vamos a convertir esto en un rango dinámico. Seleccionamos cualquier celda, vamos arriba a Insertar y hacemos clic en Tabla. Excel ya adivina nuestro rango de datos, por lo cual le doy al Aceptar. Mira qué bonito, ya tenemos la tabla y voy a darle un nombre. Voy arriba a Diseño de tabla, Nombre de la tabla y le pongo Precio, Producto. No se puede usar espacios en nombres de tabla. Si le doy al Enter, no me deja, mira, el síntesis de este nombre no es correcto. Aceptar y le tengo que poner el nombre sin espacio. No me preguntes por qué. Lo han hecho así. Qué tontería, ¿verdad? Precio, Producto, le doy al Enter y ahora que nuestra tabla ya tiene un nombre, probamos de añadir un registro. Primero comprobamos que nuestra lista desplegable funciona bien. Vemos cinco artículos, selecciono Kurumi y el Buscaruva me devuelve su precio. Ahora añadimos nuevo producto. Yorit tab. El i me propone un auto relleno, lo acepto con el tab. Y el precio son 15,22. Enter. Y ahora un truco de magia. Voy a mi lista desplegable y veo el iorit aquí abajo. Lo selecciono y el Buscaruva me devuelve su precio. F2. Vemos que el rango de la fórmula se ajustó a la tabla. Escape. Y vamos a ver el siguiente ejemplo del rango dinámico. Pasamos a la hoja Gráfico. Tenemos el nombre de comercial y las ventas. Queremos crear un gráfico. Primero de todo voy a convertir este conjunto de datos en una tabla. Selecciono cualquier celda. Y en vez de ir arriba a Insertar, lo voy a hacer con un atajo de teclado. Control-T. Me aparece la ventana y el Excel me pregunta si quiero crear una tabla. Enter. Mira que bien. Al convertirlo en una tabla, Excel le dio el formato a nuestro conjunto de datos. Si voy arriba a Diseño, puedo cambiarlo. Por ejemplo, ponerlo en verde. O si quiero en amarillo. Lo voy a dejar tal como estaba. Contra Z, contra Z para deshacer los cambios. Y lo que sí quiero hacer es darle un nombre guapo a mi tabla. La llamamos Relación Ventas. Enter. Ahora que nuestra tabla tiene un nombre, vamos a crear el gráfico. Selecciono cualquier celda. Voy arriba a Insertar. Gráficos recomendados. Selecciono todos los gráficos. Y elijo el primer gráfico. Le doy al Aceptar. Y ya está aquí nuestro gráfico. Tiene ventas como su nombre. Tiene las columnas con nombres de comerciales por abajo. Y lo único que voy a cambiarle es, voy a eliminar este trozo de gráfico de aquí. Voy a este plus. Y le voy a añadir las etiquetas de datos para que vea las ventas encima de cada columna. Ahora creamos un nuevo registro. Y ahora ya puedes ver el nombre de comercial en el gráfico. Cuando le doy al Enter, me inserta la nueva columna. Reflejando sus ventas aquí arriba. ¡Qué maravilla! Vamos a ver el siguiente ejemplo de rango dinámico. Tenemos información de ventas. Queremos convertir estos datos en un rango dinámico para luego crear un reporte con una tabla dinámica. Selecciono cualquier celda. Control-T. Enter. Voy arriba a Diseño de la tabla y le doy un nombre a nuestra tabla. Le ponemos Desglose Ventas. Enter. Ahora creamos la tabla dinámica. Selecciono cualquier celda. Voy arriba a Insertar. Tabla dinámica. Ya tiene el nombre de nuestro rango. Lo quiero en la hoja existente. Y le voy a poner, por ejemplo, en la E4. Aceptar. Traigo la lista de campos de tabla dinámica aquí cerquita. Ponemos el producto en las filas. Y las unidades de ventas en valores. Ahora cerramos los campos. Le damos un formato a Campo de valores. Selecciono cualquier celda. Un clic derecho. Formato de número. No tenemos que seleccionar moneda porque es suma de unidades de ventas. Por lo cual selecciono el número. Le voy a disminuir los decimales. Y usaremos separador de miles. Aceptar. Vemos que el formato de números de nuestra tabla dinámica ha cambiado. Voy a Diseño. Diseño de informe mostrar en formato tabular. Ahora el producto y suma de unidades vendidas me aparecen en cabeceras de la tabla dinámica. Bien. El siguiente paso es añadir unos registros a nuestro rango dinámico. Aquí a la derecha tengo las ventas del mes de septiembre. Selecciono una celda. Control Shift flecha a la derecha. Flecha abajo. Control C. Y lo voy a copiar aquí. Control V. Ya ves que todas las celdas copiadas ya están incorporadas en nuestro rango de ventas. Ahora bien. Sabemos que las tablas dinámicas no se actualizan solas. Un clic. Botón derecho. Actualizar. Ahora quiero ordenar mis ventas de mayor a menor. Selecciono una celda en campo de valores. Voy arriba al inicio. Edición. Ordenar y filtrar. Ordenar de mayor a menor. Según nuestro reporte, el Iorit es el producto estrella. Sin embargo, el trenón es el menos vendido. Bien. Pasamos a la siguiente hoja y al siguiente ejemplo del rango dinámico. Aquí tenemos información de ventas. Control flecha abajo. Tenemos más de 600 registros. Control flecha arriba. Vuelvo al principio. Y ahora quiero saber el total de unidades de producto vendidas. También la venta más pequeña y la venta más grande. Total, mínima, máxima. Voy a darle formato a esta pequeña tabla. Todos los bordes. Pongo esto en azul. Y el texto lo pondré en blanco. Negrita. Bien. Ahora vamos a convertir este conjunto de datos en una tabla. Selecciono cualquier celda. Control T. Enter. Voy al diseño de la tabla y le doy un nombre. Ventas. Resumen. Enter. Para obtener el total de ventas necesito la suma. El atajo de teclado para la función suma es alt más signo igual. Ahora podría ajustar el rango con Control Shift flecha abajo, pero las tablas de Excel tienen esta tremenda opción. Si pones el cursor encima de cabecera de columna, verás una flechita negra. Cuando la ves, haces un clic y te selecciona toda la columna. Y nos inserta el nombre de la tabla Ventas Resumen, seguido por el nombre de columna en corchetes. Tab. Ahora buscamos la venta más pequeña. La encontraremos con la función min. Un signo igual para empezar la fórmula min. Veo la función en azul. La selecciono con el tab. Coloco el cursor encima de la columna. Cuando veo la flechita negra, hago un clic. Cierro el paréntesis. Tab. Ahora buscamos la venta más grande. La encontraremos con la función max. Un signo igual max. Veo la fórmula en azul. La selecciono con el tab. Busco la flechita negra. Cuando la veo, hago un clic. Cierro el paréntesis. Control Enter. Ya tenemos el total de unidades vendidas. También sabemos la venta más pequeña y la venta más grande. Ahora vamos a añadir nueva información de ventas. Control C. Copio las celdas. Hago clic en mi tabla. Control flecha abajo. Llego al último registro. Control V para insertar las celdas copiadas. Las veo en azul. Esto es que se han incorporado en nuestra tabla. Control inicio para llegar a la primera celda. Y vemos que las fórmulas están actualizadas. Lo último que me falta es añadirle formato a estas celdas. Control 1. Voy a la sección de número. Disminuyo los decimales. Y pongo separador de miles. Aceptar. Y ahora vamos a ver nuestro último ejemplo de rangos dinámicos. Pasamos a la siguiente hoja y vemos la información de ventas de producto con su precio y unidades vendidas. También tenemos la política de descuentos. Por ejemplo, si compras 20 o más unidades te dan 5% de descuento. Si son 50 o más recibes 10. Y queremos hacer factura para cada una de nuestras ventas. Para ello necesitamos calcular el precio total de la operación y restarle el descuento. Vamos allá. Primero de todo, tenemos que saber el total de cada una de las ventas. Hay que multiplicar el precio de producto por la cantidad de unidades vendidas. Vamos a añadir una nueva columna a nuestra tabla. Selecciono la primera celda libre en las cabeceras de columnas y escribo el nombre de nuestra columna. Total ventas. Cuando le doy al Enter, me agrega una nueva columna a nuestra tabla. Empezamos la fórmula. Un signo igual. Flecha a la izquierda, selecciono el primer argumento. Multiplicar por el precio. Fíjate que cuando se trata de una tabla de Excel, el síntesis en la fórmula es muy curioso. Con esto nos dice que tenemos que coger una celda en la columna unidades vendidas y multiplicarla por una celda en columna de precio. Y ahora, un truco. Cuando le doy al Enter, me rellena toda la columna con fórmulas automáticamente. No tengo que copiarlas. Control, flecha abajo. Voy a la última fórmula. F2 y veo que me multiplica una celda de columna unidades vendidas por una celda de columna precio. Escape. Control, inicio para volver a la primera celda. Y el siguiente paso es calcular el descuento de cada una de nuestras operaciones. Para poder hacerlo, necesitamos crear una tabla con relación de descuentos. Parece complicado, pero es súper fácil. Empezamos por las cabeceras de nuestra tabla. Queremos unidades y el porcentaje de descuento. Ahora volvemos a leer las condiciones. Si compramos 20 o más unidades, recibimos 5% de descuento. Se asume que si compramos 19, 18, 5 o 3 unidades, no tenemos descuento. Por lo cual, el primer valor de nuestra tabla de descuentos es un 0. Y el porcentaje de descuento también es un 0. Si compramos 20 o más, entonces son 5. El siguiente valor son 20 y recibes 5% de descuento. Pongo el número 5 y el símbolo de porcentaje. Cuando introduzco este símbolo, Excel le da formato de porcentaje a la celda. El siguiente valor son 50 unidades y son 10% de descuento. 50, 10, un símbolo de porcentaje. Después van 100. Si compras 100, recibes 15% de descuento. Y por último, si compras 150 o más, vas a obtener 20% de descuento. Ahora lo que tenemos que hacer es convertir nuestra tabla de descuentos en rango dinámico. Selecciono cualquier celda. Control-T. Aceptar. Quiero darle el nombre. Voy a diseño de tabla y le llamamos tabla descuentos. Enter. Y ahora, ¿cómo calculamos el descuento? Miramos la primera operación. El cliente compra 105 unidades. Buscamos este valor en nuestra tabla. Este, no. Este, no. Vamos bajando hasta encontrar el primer número que es mayor a 105. Y la categoría anterior es justo la categoría que necesitamos. La respuesta son 15%. Vale. ¿Cuál función de Excel puede hacer lo mismo que hemos hecho nosotros? Buscar V, por supuesto. Añadimos nueva columna a nuestra tabla. Descuento. Enter. Y creamos la fórmula con buscar V. Un signo igual. B, U, S. Me muevo con la flechita hasta mi función. La veo en azul y selecciono con el tab. Valor buscado. Quiero que me encuentre unidades vendidas. Punto coma. ¿Dónde quiero que lo buscan? En nuestra tabla. Hay varias maneras de seleccionar una tabla en Excel como argumento de fórmula. Por ejemplo, puedo hacer así con mi cursor y lo selecciona todo. O puedo empezar a escribir su nombre. Tabla. Y me aparece tabla descuentos. Le hago un doble clic y la selecciona. O puedo ir arriba de mi tabla a la esquinita izquierda y aquí me aparece una flecha. Mira, si voy a la esquina de aquí de la derecha ya no me aparece. Pero aquí a la izquierda me aparece una flecha. Si hago un clic cuando vea esta flecha negra, me selecciona la tabla. Punto coma. Indicador de columnas. ¿Dónde está el descuento? Uno, dos. Dos. Punto coma. El último argumento. ¿Verdadero o falso? Como estoy buscando un número, quiero coincidencia aproximada. Introduzco un uno y cierro el paréntesis. Fíjate que no tengo que bloquear la referencia. Cuando se trata de una tabla, la referencia de celda siempre estará bloqueada. Por lo cual no tengo que darle al F4 y poner los símbolos de dólar. Cuando le doy al Enter, me rellena automáticamente todas las celdas. Control flecha abajo. Vamos a comprobar que todo está correcto. F2. Veo que la fórmula busca unidades vendidas en la tabla de descuentos. Todo correcto. Escape. Control flecha arriba para volver a la cabecera de columna. Bien, ya sabemos el porcentaje de descuento de cada operación. Pero, ¿cuánto es en euro? Para saberlo, tengo que multiplicar el porcentaje de descuento por el total de ventas. Selecciono la primera celda, F2, y justo después del paréntesis le pongo el signo de multiplicar y lo multiplico por total de ventas. Enter. Mira qué bonito, ya tenemos el descuento en euros. El último paso es calcular el total para facturar. Creamos una columna, total, factura, Enter. Un signo igual, flecha a la izquierda, flecha a la izquierda. Cogemos el total de ventas y le restamos, flecha a la izquierda, el descuento, Enter. Siempre cuando se trata de porcentajes, pueden aparecer números con muchos decimales. Así que, por las moscas, selecciono nuestra última columna y le voy a aplicar el formato general. Buuuh, realmente unas cuantas celdas tienen números con más de dos decimales después de la coma. Cuando se trata de dinero no podemos permitírnoslo, por lo cual tenemos que redondear nuestros números. Selecciono la primera celda, F2, me coloco justo después del signo igual y escribo redondear. Ya tengo el primer argumento, es este número. Ponemos el punto coma después de cachete y solo puede haber dos céntimos después de la coma. Le ponemos dos, cerramos el paréntesis, Enter. Ahora, vuelvo a seleccionar toda la columna, voy arriba y le pongo el formato de moneda. ¡Bravo! Ahora podemos facturar a nuestros clientes. Bien, acabamos nuestro tutorial de Excel. Aquí hemos visto cómo añadir nuevas columnas a una tabla de Excel y cómo crear un rango dinámico para la función BuscarV. Hemos usado la tabla de Excel para sumar los registros, buscar los mínimos y los máximos. Aquí hemos creado una tabla dinámica a base de un rango dinámico. Cuando añadimos nuevos registros, podemos refrescar nuestra tabla con un clic. En la hoja gráfico hemos creado una pequeña tabla con información de ventas y como el gráfico está basado en el rango dinámico, cada vez que añadimos un registro, se incorpora una nueva columna en nuestro gráfico. Y hemos empezado con la lista de validación de datos y una función BuscarV linkadas al rango dinámico de Excel. Si te gusta este vídeo, dale al like, coméntalo y suscríbete al curso gratuito de Excel para ver todos los vídeos que están por llegar. Gracias. Gracias.